Este fin de semana estamos poniendo en marcha Viví Cultura en toda la ciudad, que es nuestra agenda cultural para San Martín, en las plazas, en los centros culturales, en los distintos lugares de nuestra ciudad, para que los vecinos de San Martín puedan disfrutar de espectáculos artísticos, los recitales y fundamentalmente recuperar el espacio público. Tenemos una agenda durante los próximos tres meses con obras de teatro, con artistas invitados, con músicos importantes y también con nuestras bandas locales, con nuestros artistas de San Martín, que van a prestigiar cada una de las plazas que estamos organizando y en las que estamos convocando a nuestros vecinos. La verdad que estamos muy entusiasmados porque nos han acompañado durante todo el año los vecinos de San Martín, aprovechando la actividad cultural, disfrutando del espacio público y por eso estamos redoblando y reafirmando ese compromiso de poner a la cultura en la calle, de poner a la cultura en nuestras plazas, de hacer de la cultura un punto de encuentro para nuestros vecinos. La agenda arranca el sábado en Plaza San Martín y en Plaza Güemes, con recitales de rock, con recitales de folclore. Estamos apuntando a los distintos públicos y a los distintos ritmos musicales y también tenemos previsto artistas importantes, artistas sorpresas, de gran convocatoria que van a darle continuidad a lo que hemos hecho a lo largo del año, con la presencia de Soledad, de Kevin Johansen, con el cierre de Axel. Nosotros queremos que los mejores artistas de la Argentina puedan estar en San Martín y queremos que nuestros vecinos de San Martín puedan disfrutar gratuitamente de esos espectáculos. Muchísima gente que no tiene posibilidades de pagar una entrada cara, de poder acceder a un teatro, la posibilidad de acceder a estos espectáculos y de reunir a la familia en nuestro espacio público, en nuestras plazas, en los lugares donde queremos que la gente de San Martín disfrute y de a poquito se vaya apropiando.